Bienvenidos, mi nombre es Heriberto Pérez y en esta ocasión les hablaré de cómo utilizar la agenda de citas de pacientes web, pero antes me gustaría, antes de comenzar a explicarles me gustaría hablar y decir en forma general cómo se agenda una cita en pacientes web. Esto se aplica ya sea si la crea directamente el doctor o si la crea la secretaria o gestora del doctor, la cual previamente ha sido autorizada para que así lo administre y tenga los privilegios adecuados. Bueno, suponiendo un caso de que el paciente es nuevo, entonces el paciente llama al consultorio y ya la secretaria entonces visualiza en la agenda de citas del doctor y confirma a qué horas tiene disponible ya sea el doctor o a qué horas desea la cita del paciente. Después de eso tiene que dar de alta con los datos básicos al paciente ya que es la primera vez que se le dará atención. En caso de que sea un paciente consecuente, o sea que ya haya venido anteriormente, entonces únicamente lo buscamos. Después puede elegir si gusta recordarle vía mail al paciente. Existen algunos recordatorios los cuales a continuación veremos. Después de eso damos de alta y en ese momento se le confirmará al doctor de que se ha dado de alta una nueva cita. También se le confirmará en ese momento al paciente a su correo respectivo. Entonces, para agregar una nueva cita, podemos hacerlo desde el menú lateral en la opción de ver o agregar nueva cita. Si acabamos de iniciar, lo podemos realizar desde la opción inicial a generar nueva cita. En mi caso lo voy a dar de alta desde el menú lateral. Pues bien, como les había comentado, si en este caso vamos a probar primero con un paciente de nuevo ingreso, que en este caso va a ser un paciente primerizo, que es la primera vez que nos visita. Desde la agenda de citas podemos visualizarlo desde las vistas de semanas, podemos avanzar o retroceder la semana deseada. También podemos visualizarlo mediante la vista de meses, para ver un panorama más general. Entonces, yo desde la vista de semanas, voy a dar de alta una nueva cita para el sábado 24 de diciembre, que ya es navidad. Entonces, lo vamos a dar de alta a las 10 de la mañana. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es darlo de alta. Yo voy a dar de alta un nombre ficticio, que será el siguiente. El siguiente. Elegimos el tipo de teléfono, ya sea de casa, oficina o celular. En mi caso quiero de casa. Y si queremos que enviarle, que el sistema le envíe algunas alertas al paciente, entonces, colocamos ahí su correo, damos de alta al paciente, vemos que se guarde correctamente, quitamos el mensaje y vemos que aquí está. Entonces fue a las 10 de la mañana, de 10 a 10 y media. Podemos decir que sea de más tiempo, simplemente de media hora. Vamos a darle 45 minutos. En este caso, le duele el pie derecho. Como les comentaba sobre los recordatorios, existen diferentes. Aquí tenemos los diversos que hay. Podemos simplemente elegir los que quiéramos para que le lleguen a su correo al paciente y le recuerde sobre nuestra cita. Entonces yo le voy a decir que únicamente le dice 4 horas antes. Y le vamos a crear nuestra cita. Después de esto, veremos ya nuestra cita. En la ubicación que creamos, que en este caso está aquí, que es a las 10 a 10.45. Si le damos un clic, podemos eliminar esa cita o hacer algún cambio al horario. O también podemos acceder directamente a su expediente, en caso de que estemos logueados o hayamos iniciado sesión como un usuario doctor. Podemos acceder desde aquí a su perfil. También podemos cambiar de horario, simplemente arrastrando esa cita al lugar que queramos o aumentar el tiempo, haciéndolo más chico, más grande, cambiándolo de día. O podemos ir a vista meses y aquí la vemos, que está acá. Y podemos cambiarla de día, por cualquiera que sea. Y desde dándole clic, podemos cambiarla también de horario, si no queremos arrastrarla, se nos hace más difícil. También podemos ver por días, predeterminadamente aparece el día de hoy, que es martes 20. Vamos a avanzar a un día anterior, para ver los detalles de un día en específico. Pues bien, otra de las opciones que tenemos dentro del menú de citas es ver citas del día. Al dar ver citas del día, únicamente nos van a mostrar las citas del día en un listado. Desde aquí podemos editarlas también o eliminarlas simplemente. También podemos imprimir citas, ya que sea que, por ejemplo, en algún caso la secretaria o el doctor quiera sus citas impresas. Podemos imprimirlas únicamente dando clic en ese menú, que es imprimir citas. En ese momento elegimos el rango de fechas o el rango de días, si queremos más de uno. Aquí este mensaje. Entonces, si por ejemplo queremos el día de hoy, entonces en ese momento vamos a dejar el día predeterminadamente que está el día de hoy. Le damos a generar reporte. Con lo que vemos está del 20 al 20, o sea, únicamente nos imprimirá las del día. Esperamos a que cargue. En este caso, como podemos observar, no tenemos citas, ¿verdad? Entonces en este caso vemos que no tenemos citas. Si quisiéramos, por ejemplo, ver algún otro día con citas, entonces elegimos, por ejemplo, un día previo. El 18, del 17 al 20, vamos a ver si tenemos citas ese día. Y vemos que sí. O sea, aparecerá el nombre del paciente, sus teléfonos, ya sea celulares, si no tiene de plano, el motivo por el que nos visitará y el horario y la visita. Ya después podemos imprimir este reporte y presentárselo al doctor. Pues bien, hasta el momento esto sería la agenda de citas. Recuerda que en caso de que tengas problemas, dudas o comentarios Puedes contactarnos desde pacientes web en la sección contacto Por correo o si lo prefieres por Messenger y o Skype